Bueno, malo, por ejemplo, es Julio Crivelli, que es el titular de la Cámara de la Construcción. Hombre cercano al macrismo, lo vamos a ver en la fotografía, a don Julio, Julio Crivelli, titular de la Cámara de la Construcción, que salió a decir barbaridades, barbaridades. Por ejemplo, ¿qué quieren una reforma laboral que recorte los derechos de los trabajadores? Pero que yo se los vengo señalando desde hace rato, cuando hablamos de qué implicaría una nueva victoria del macrismo en las elecciones de este año, digo, mire, le queda mucha tarea por hacer, se lo digo hace muchos meses esto. Le queda hacer la reforma laboral, la reforma previsional, terminar de garantizar la entrega de los recursos naturales, la pérdida de la soberanía. Bueno, le queda todavía mucho paño por recorrer para terminar de destrozar a la Argentina. Y claro, ya salen a hablar con total brutalidad los que participan de las ideas políticas, económicas, culturales y sociales del macrismo. En este caso, Julio Crivelli, titular de la Cámara de la Construcción. Quieren una reforma laboral, dice, queremos despedir, escuchen esto, queremos despedir sin causa ni motivos a cualquier empleado. Hay que echar a los que tienen bajos niveles de productividad. El gobierno quiere una reforma laboral como todo el mundo, la necesitamos. Sigo manteniendo que hay que flexibilizar los convenios colectivos de trabajo. Hay que implementar la meritocracia en toda la industria. Hay muchas empresas que no son grandes porque sus empleados tienen baja productividad. La culpa es de los pobres, no es de nuestros hijos. Son los pobres, son los trabajadores. Se da cuenta que hay similitud en el pensamiento, ¿no? Entre Crivelli y María Eugenia Vidal. Tenemos un sistema medieval. Estados Unidos despide sin causas ni motivos y tiene la tasa de desempleo más baja de su historia. Estados Unidos que vive de chuparle la plata a todo el mundo, ¿no? A todos los países subdesarrollados como Argentina. Bueno, esto es lo que quieren. Queremos despedir sin causas ni motivos a cualquier empleado. Hay que echar a los que tienen bajos niveles de productividad. Miren, por eso odian a Perón, por eso odian al peronismo, por eso odian a Néstor, a Cristina, a Evita, por eso odian a los sindicatos. Por eso ahora la campaña electoral en los últimos días de la mano del macrismo, todo esto está en el marco de lo que les dijo Durán Barba que tienen que decir. Viene una feroz ofensiva. Y por eso Macri, Marcos Peña, todos ellos hablan de los últimos 70 años de decadencia. ¿Por qué quieren esto? Porque antes de la llegada de Perón a la República Argentina, antes de la llegada de esa organización política, que fue el peronismo de la mano de su conductor, Juan Domingo Perón, antes que los sindicatos pudieran plantarse, organizarse, los empleadores, los oligarcas, no permitían que un empleado los mirara a los ojos. Esto está dicho, está escrito en los libros de historia, los testimonios de época decían, lo que no le perdono al peronismo es que ahora un trabajador viene y me mira a los ojos cuando habla. Antes había que bajar la cabeza. Antes había que bajar la cabeza. Y eso no se lo perdonan al peronismo. Y eso no se lo perdonan a los dirigentes sindicales. Dirigentes sindicales que puede haberlos buenos, regulares y malos. Eso es harina de otro costal. A ellos no les molesta eso. ¿Cuándo ha visto a alguien de la derecha a la cual les moleste la corrupción? Si no hay cosa más corrupta que la derecha en la humanidad. El pensamiento de derecha es ya de por sí un pensamiento corrupto. Y la acción de quienes así piensan a lo largo de la historia ha quedado demostrada que es altamente corrupta. O sea que no les molesta la corrupción. Eso es mentira. Eso es para las cámaras, para el circo, para el show. Lo que les molesta es el sistema de organización sindical. Es ese sistema que hace que los empresarios tengan que poner más platita de la que quieren poner. Porque se la quiere llevar toda. Y si no hubiera sindicato pasaría esto. Si no hubiera organización sindical pasaría esto. Flexibilización laboral. Te echo cuando quiero. No me gusta lo que produciste. Vas, no te pago nada. Total, voy a tener un montón de gente atrás porque están muertos de hambre, porque los salarios son bajos, porque hay poco nivel de producción. Y yo voy a tener colas de gente queriendo ir a trabajar, pidiendo por favor ir a trabajar para por lo menos poder comprar polenta. ¿Qué has dado? Ni postres. Eso olvidate. Vos no tenés derechos. Entonces viene y te llena la cabeza. El fracaso argentino son 70 años. La culpa es el peronismo. Claro, porque con el peronismo hay que repartir la torta. Ahora, los que trabajan se tienen que llevar una parte digna de la producción. Hay que distribuir por lo menos mitad de mitad. Mitad para el que invierte, mitad para el que hace la producción, para el que trabaja. Y tiene que haber trabajo para todos. Pero esta gente no quiere eso. Esta gente no quiere eso. Gracias. 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 Gracias.